La sequía en Nuevo León ha sacado de sus hogares a la población de municipios aledaños al área metropolitana de Monterrey. Desde las primeras horas del martes 19 de julio, pobladores de Montemorelos bloquearon la carretera nacional, manifestando su rechazo a la extracción de agua del río Ramos y el río Pilón para suministrar el recurso líquido fuera de su territorio. La carretera nacional. Se lleven nuestra agua del canal y del río. No nos cumplió el gobernador, no ha venido, nos dijo una hora y no ha venido y no creo que se presente. Por eso tapamos la carretera. Si nos hubiera cumplido, la carretera no la hubiéramos cerrado. Desde la semana pasada, el gobierno de Nuevo León echó a andar los primeros trabajos para extraer hasta 500 litros por segundo del cauce de ambos ríos para solventar las carencias de agua en el área conurbana de Monterrey. El agua que se va a extraer del río Ramos es agua, para empezar, es agua que por una parte depende del decreto de sequía, pero sobre todo es agua que no tiene un usuario designado como tal. Son los excedentes del agua que tiene el río Ramos lo que se va a utilizar, exclusivamente los excedentes. Es agua que si no se utiliza ahí va a dar a la presa el cuchillo. Entonces, la idea es precisamente dialogar con la gente para que vean que no se les va a quitar el agua al municipio y que al contrario, se van a hacer las obras pertinentes para que el municipio, aún en los periodos de lluvias y que se les presenta este problema de turbiedad, se resuelva. Pero habitantes de Montemorelos se han manifestado en al menos tres ocasiones para oponerse a los trabajos de extracción que el gobierno estatal pretende realizar. En el lugar del bloqueo se apersonó el secretario de Gobierno de Nuevo León, Javier Navarro, quien no fue bien recibido por los manifestantes. Tiene la oportunidad de hablar. Tras varios minutos de negociaciones entre el gobierno estatal y habitantes, no llegaron a un acuerdo sobre los trabajos para extraer líquido y el bloqueo en la carretera nacional se mantuvo. ¿Creíste que viniste? El titular de gobierno advirtió que los trabajos en los cauces continuarán para poder llevar parte del agua al área metropolitana. Los habitantes de Montemorelos no le permitieron abordar su vehículo para salir del lugar, pues exigieron el cese inmediato de los trabajos en la zona. El secretario Javier Navarro salió a pie de la manifestación y a bordo de una unidad de la Fuerza Civil abandonó el lugar. Canal 14 Gracias. Gracias. Gracias.